¡Y que las horas los que sigan, soy Gachile con Palazaro! ¡Y que las horas los que sigan, soy Gachile con Palazaro! ¡Y que las horas los que sigan, soy Gachile con Palazaro! ¡Y que las horas los que sigan, soy Gachile con Palazaro! ¡Y que las horas los que sigan, soy Gachile! ¡Y que las horas los que sigan, soy Gachile! ¡Y que las horas los que sigan, soy Gachile! ¡Y que las horas los que sigan, soy Gachile! ¡Y que las horas los que sigan, soy Gachile! ¡Y que las horas los que sigan, soy Gachile! ¡Y que las horas los que sigan, soy Gachile! ¡Y que las horas los que sigan, soy Gachile! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!